Bueno, amigos de las XR650L, hoy les voy a hablar sobre la relocalización de la batería y todo el sistema eléctrico CDI, el aire del arranque y caja de fusibles del XR650L. Como pueden ver, pues, aprovechando que tengo la moto, ahorita haciéndole un pequeño mantenimiento y aseo, porque me gusta retirar el barro de las partes donde queda escondido, entonces voy a mostrarles cómo básicamente hice esta adaptación. A mi modo de ver, es la más sencilla, a mi modo de ver, es la que menos modificaciones tiene que hacer en la moto. Algunos videos he visto en donde la cajuela del filtro del aire hace un pequeño corte para poder meter una batería debajo del asiento. Realmente no me pareció nada práctico, porque una vez empecé a retirar las piezas y retirar la cajuela, de la cual ya ven que no está, me di cuenta que había un lugar donde yo podía localizar la batería sin ningún problema. Ustedes pueden ver, aquí está, el relay del arranque, la caja del fusible, ahorita la montaña está del otro lado, y por el lado del chasis ven un cablecito rojo, ahí viene trayendo un cable, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, hasta subirlo a la bolsa de herramientas. Abramos acá, para poder ver, acá viene el cable, y le hice un pequeño hueco a la bolsa de herramientas, para poder instalar la batería, Shoray de litio, pueden escoger la que quieran, quedó en la bolsa de herramientas. De manera que para mí fue la manera más práctica de hacer esta adaptación, porque como ustedes pueden ver, en este lado quedó el relay del arranque, cogido con una liga o abrazadera plástica, y en este punto puse la caja de fusibles, con dos pequeños tornillitos, que llamamos acá, golosos, o sea, de rosquita, para que entraran en la caja del filtro original. Y le hice un par de pequeños huequitos, como pueden ver, aquí a la caja del filtro del aire, para poder con una abrazadera plástica, que ven aquí, coger el CDI. Esta para mí es la manera más sencilla de hacerlo. La única pequeña modificación, es que aquí donde estoy haciendo un dibujo con el dedo, acá, va una tapita, esa la retira uno. Y listo, quedó la transformación de la motocicleta. Podemos recoger en este momento, la tapa lateral, de tal manera que, aquí está la tapa lateral, que es una tapa, hecha para la XR600R, la cual, casa, perfecto, en la caja de la batería. Acá, queda instalada, sin ningún inconveniente. Bueno amigos, esa fue la manera, más práctica, más sencilla, y menos traumática, para no tener que romper nada, en la motocicleta, para instalar, nuevamente, mi sistema eléctrico. ya lo vieron, ya lo vieron, el CDI, queda encima de la caja del filtro, solamente, suprimiendo la tapita, que es un pequeño empocador que trae. El CDI, quedó así, el relay del arranque, cogido con una, liga plástica, y, la caja de fusibles. Eso es todo, lo que uno tiene que hacer, para que quede, su motocicleta, con la instalación eléctrica, suprimiendo la caja de la batería. Bueno, entonces, como lo prometido es deuda, en estos días, o de pronto ahora, en un rato, les subo el video, sobre el piñón delantero, de 15 dientes, que le instalé, por aquello del desgaste prematuro del eje. Entonces, ahí les comentaré, a mi modo de ver, cuál es el mejor piñón, para instalarle, para reducir, y alargar la vida útil, del eje de salida. Felicidades, que estén muy bien. Gracias.